El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, realizó la mañana de este sábado 14 de julio la verificación del avance en el Estadio Juan Francisco Barrasa, esto en el marco del Plan Nacional de Recuperación de Estadios que ejecuta el Gobierno en siete escenarios, de los cuales el Estadio Barrasa forma parte. Además, verificó los avances de las obras de construcción del Hospital Regional del Seguro Social en San Miguel, que cuenta con una inversión de más de 80 millones de dólares y beneficiará a unos 2.000 derechohabientes de la zona oriental. Con imágenes y reportes de Luis Lainez, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.